Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones Sanidad. Bienvenidos todos. Hoy tenemos invitados a Iván Forgioni y José Puentes, de FP Arquitectura, desde Medellín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Jorge. Muchas gracias. Hola, Jorge. Saludamos a Laura Munizaga, editora de Arca, que está en Buenos Aires, y yo, Jorge Raedo, estoy en Bogotá. O sea, Iván y José están en Medellín, y yo en Bogotá, los dos estamos en Colombia, y para todos los que nos escuchen, pues, les invitamos a venir y conocer estas hermosas ciudades. Entonces, les leo la pequeña nota sobre FP Arquitectura, ingresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en 2004. Ambos son magíster en arquitectura con tesis laureada y meritoria en la Universidad Nacional de Colombia, en 2014. Han diseñado varios centros educativos para la infancia en Colombia. Paralelo a su trabajo profesional, son docentes en el área de proyectos en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues, para mí es un gusto que estén aquí para explicarnos un poco algunos de los centros educativos que han diseñado y construido para la infancia, principalmente en Bogotá, donde yo he podido visitar tres de ellos, una maravilla, y también en otras ciudades, Medellín o en zonas rurales, ahora nos explicarán que, a pesar de su aparente juventud, tienen ya muchísima experiencia en construcción de centros escolares y escuelas infantiles. Entonces, la primera pregunta es cómo un joven despacho de arquitectos empieza a interesarse por los centros educativos para la infancia y cómo son nuestros, o sea, esta entrada, la entrada en este mundo. Arranca, José, yo. No, pues arranca tú. Bien. Bueno, pues, a ver, José y yo, pues, nos conocemos desde la universidad, fuimos, pues, o sea, somos colegas desde el pregrado, luego en la maestría, y compartimos algunos trabajos juntos, dentro de esa trayectoria tuvimos la oportunidad de participar de un equipo más amplio, con una empresa pública estatal, que se llama la EDU, ¿cierto?, acá en Medellín, donde, entre otros proyectos que desarrollamos, hubo uno que fue el que nos marcó mucho y nos despertó muchos apetitos e intereses, que fue el colegio de, perdón, que fue el proyecto de escuelas de calidad. Allí hicimos parte como de un equipo que primero se acercó a una serie de equipamientos educativos en Medellín, ya construidos, hacernos diagnósticos, a ver cómo estaban en términos de infraestructura, pero encontramos una cantidad de falencias, no solamente como desde la cantidad de espacios, sino sobre todo desde lo cualitativo, y desde cómo estos espacios perdieron como un protagonismo en la ciudad. A partir de eso, de esa lectura, se generó un documento, que fue como una especie de alineamientos para hacer una serie de intervenciones, hicimos alrededor de 190 intervenciones en Medellín, de muchas escalas, desde agregar un par de aulas hasta colegios completos, y en este documento que se llamó Escuela Abierta, pues plasmamos, digamos, una primera aproximación, interpretación que hacíamos nosotros de cómo podía mejorarse la calidad de estos espacios y cómo agregar realmente, darle un plus para que ellos se articularan a sus comunidades, porque eso fue quizá la principal conclusión que nos encontramos, aparte pues como de los déficit obvios de calidad de la infraestructura, son infraestructuras con muy poco mantenimiento a lo largo de los años, era cómo estas infraestructuras desaparecieron por completo de su, digamos, de su rol como comunitario, a partir como de todos unos temas, pues sabrán que Medellín en los ochentas y noventas, pues había unos temas complejos de orden público, de seguridad, y los colegios pues su reacción fue ocultarse detrás de muros, detrás de rejas, y desaparecer un poco como de esa relación con la comunidad. Entonces ahí empieza, ahí empieza un poco, yo no sé si José pues quiere continuar ahí, empieza un poco como nuestro primer contacto con el tema de los ambientes escolares, donde participamos, como digo, desde el diagnóstico, la conceptualización de este documento, y luego el diseño y el acompañamiento en obra de muchas de esas infraestructuras. Bueno Jorge, ante todo muchas gracias por vernos jóvenes, pero aunque nos veamos jóvenes, llevamos un rato largo trabajando en el tema de equipamientos educativos, ¿cierto? Como dice Iván, pues el primer contacto fue básicamente con esta entidad Medellín, la empresa de desarrollo urbano, y tiempo después, digamos que nosotros también tuvimos como un interés, como académico, por ejemplo, pues mi tesis de maestría fue sobre las escuelas de Richard Neutra, y siempre digamos que hemos estado, o sea, el interés, al principio diría yo que fue una casualidad, ¿cierto? Vamos que cuando salimos de la universidad, pues no estamos pensando en que íbamos a tomar el tema de equipamientos educativos como una línea, como la línea principal como a nuestro trabajo, pero fue dándose a medida que fuimos como desarrollando nuestra, como ruta profesional, y ya encaminados, pues yo creo que ha sido como un tema que nos ha interesado, tanto desde lo profesional como desde lo académico. Entonces, yo diría que después, cuando ya Iván y yo decidimos juntarnos y crear AFP, crear AFP, pues los primeros concursos a los que participamos efectivamente fue con algo que dominábamos, que eran estos equipamientos educativos en Bogotá, y de los cuales pues fuimos obteniendo pues como concursos públicos y fuimos como creciendo como ese portafolio como de proyectos educativos. Eso fue como la, digamos, como los inicios. Y de acá en adelante, pues digamos, han surgido, con base como en ese portafolio, pues han surgido otros intereses y han surgido más proyectos, los que hablas ahora y la ruralidad. Pues a estos me interesan, lo que más me interesa ahora cuando empecéis a mostrar algunas imágenes de estos magníficos proyectos ya construidos y algunos ya en proceso de diseño, como las escuelas rurales, a mí me interesa mucho la relación entre las necesidades, objetivos, proyecto pedagógico, que es el corazón de todo, y la respuesta que da el arquitecto a esto, cómo interpreta estas necesidades y se diseña la arquitectura, el mobiliario, se imaginan estos ambientes, ¿no? También me interesa mucho lo que habéis dicho de la relación con la comunidad, este diálogo con la comunidad y con el espacio público, la capacidad, la escuela de ser un nodo fundamental del barrio. Y, bueno, entonces, si os parece ya queréis compartir alguna imagen para ver proyectos. ¿Ves, Laura? Gracias. Bien. Bueno, pues, eso podemos irlo desarrollando, pero muy rápidamente, como contarles, a ver, nosotros entendemos esa relación entre pedagogía y arquitectura hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos pedagogos en proyectos, particularmente en proyectos de jardines infantiles, este que vemos a la derecha, que es el Rodrigo Lara Bonilla, es uno de los que trabajamos ese tema con la ayuda de pedagogos, pero, digamos, nosotros somos conscientes de algo, o hemos empezado a ser conscientes de algo, y es que la pedagogía avanza a una velocidad mucho más rápida de lo que puede hacer la infraestructura. Por esto nosotros, digamos, que hemos tomado esta idea de tratar de entender la infraestructura para los ambientes de aprendizaje contemporánea como un soporte flexible, que sea capaz, digamos, de irse adaptando precisamente a los cambios que la pedagogía puede ir imprimiendo en el espacio, y a través de dispositivos flexibles y de estructuras blandas, uno puede permitirle al maestro, ¿cierto?, que es el que está allí el día a día, participar, digamos, como del espacio, afectar el espacio, cambiar el espacio, pero, pues, proponemos, primero, ante todo, como planteamos la idea de una arquitectura como de código abierto, nosotros la hemos denominado de esta forma, de manera que ya pueda ser susceptible de transformación, ¿cierto?, lo que no puede ser, y digamos, contra lo que hemos venido como haciendo propuestas, es justamente con esas arquitecturas que quedan como fosilizadas, petrificadas, como estáticas, ¿cierto?, en el tiempo y que no son capaces ya de absorber cambios, ¿cierto?, de absorber este mundo tan cambiante como el de hoy. ¿Tienes más imágenes del Larabonilla o cómo lo habéis estructurado esto? Bueno, permíteme, vamos a usar acá un poco también la página, como apoyo. La página web de FP Arquitectura. Ajá. La escuela infantil Larabonilla, yo la he visitado y me parece un diseño extraordinario, muy bien construido. Tengo, como el otro día hablaba Iván, le comentaba mis dudas sobre el uso del caucho, ¿no?, pero, bueno, detalles. Cuéntanos, cuéntanos. José, también si querés. No, pues, a ver, digamos que Rodrigo Larabonilla hace parte de tres proyectos que nosotros ganamos un concurso de jardines infantiles que realmente eran tres, ¿cierto? Rodrigo Larabonilla es uno de ellos, que fue el primero que se terminó, los otros dos están todavía en obra. Y lo interesante, pues, como de este proyecto es que queda dentro de una urbanización cerrada, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las apuestas que siempre hemos tenido como FP realmente en todos los proyectos públicos, no solo los educativos, es como tratar como de abrir, o tratar de posibilitar como esa apertura como hacia el barrio, ¿cierto? Y, de alguna manera, pues, el Rodrigo Larabonilla, pues, lo que intenta en esa esquina es precisamente tratar de abrir un poco como esa urbanización, tener como una cara amable frente al barrio. Efectivamente, pues, acá hay unos asuntos que tocan ciertas búsquedas que ya hablaba Iván, esa arquitectura como de código abierto, el uso de, el uso también como del mobiliario, acompañado, pues, como por ciertas, digamos, conceptos que tienen que ver con la pedagogía, pedagogías activas. Y también hay como un asunto que es importante como recalcar, y es que, digamos, este grupo de jardines infantiles, pues, como le dijo Iván, pues, todo acompañado por una asesora o experta en pedagogía, y cada jardín tiene como un tema, ¿cierto? De acuerdo a la construcción de un PI, ¿cierto? El PI es el proyecto educativo institucional, pero como estas instituciones eran nuevas, pues, no tenían PI. Entonces, básicamente, lo que hacen los jardines infantiles, a través de esa experta en pedagogía, es como sembrar, digamos, como las semillas para esa futura construcción del PI de cada jardín, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como lo que nos parece como interesante. Sí, buena pregunta, José. O sea, a ver, lo que entiendo es, el proceso es un concurso público en un pliego de condiciones, ¿no? Para, lo ganáis, se supone que en ese pliego de condiciones ya hay unas componentes pedagógicas. ¿Cuándo aparece esa experta en pedagogía? Pues, diga. Sí, no, mira, nosotros tenemos la fortuna en Colombia, que es un país que abre, digamos, como bastantes concursos públicos, y sobre todo en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? De antemano, este concurso planteaba como, o daban unos indicios de lo que quería la Secretaría de Educación de Bogotá frente a estas infraestructuras, ¿cierto? Pero, digamos que eran unos indicios generales, es decir, queríamos espacios abiertos, quiso incorporar a mobiliario, pero cuando nosotros ganamos el concurso, pues el contrato nos obligaba a contratar a una experta en pedagogía, ¿cierto? ¿La contratabais? ¿La elegíais vosotros? Sí, la elegíamos nosotros. Ah, muy bien. Bueno, digamos que ahí estuvimos acompañados, pues, por nada, personas que eran, que se llama Beatriz Arias, no lo recuerdo bien, pues, que nos acompañó ante todo el proceso, y básicamente esta experta lo que hacía era hacer como una lectura como el contexto, ¿cierto? Sí, sí. Y de acuerdo a ese contexto... Del contexto humano, del barrio, digamos. Sí, del barrio, o sea, contexto social, humano, ¿cierto? Ahí también había como un trabajo de carácter, pues, como social, porque había que ir a hacer encuestas, mirar indicadores, para poder darle como un carácter específico al jardín, al jardín, es decir, ella no pretendía específicamente construir el PI, porque la construcción de un PI es extenso, ¿cierto? Sí. Pero por lo menos sí daba como unas bases iniciales para que este jardín infantil, ¿cierto? De acuerdo a los espacios que le planteaban, o los dispositivos, pues, tuvieran una relación, digamos, con su contexto, es decir, que tradujera de alguna manera pues las actividades sociales que daba, a qué personas iba dirigido, ¿cierto? Entonces, cada jardín infantil, pues, tenía como un énfasis. Entonces, había uno que era más artístico, otros que eran de carácter más como social o comunitario. Por ejemplo, ¿este qué sería? ¿De qué carácter tiene? Este tenía un carácter, digamos, más enfatizado como en las artes y las artes escénicas, teatro. Entonces, por eso es que vemos, se ven como las escaleras como gradas, se ven escenarios hacia afuera, hacia el patio, ¿cierto? Sí. Las aulas tenían unos nichos, no sé si pronto aparece la imagen, unos nichos que se abrían, esos nichos eran con una especie como de escenario hacia la circulación, ¿cierto? Míralos ahí, esos nichos como amarillos. Y también había unas gradas afuera que conectaban con el patio que también eran como de escenario al aire libre, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todo estaba como vinculado como a posibilitar ese tipo como de acciones en el espacio. Iba a contar también que aquí hubo algo supremamente interesante desde las mismas bases del concurso, ¿cierto? Y es que el concurso y el contrato pedían incorporar el diseño del mobiliario, ¿cierto? Esto no, hasta este concurso no se había hecho, por lo menos en arquitectura pública, que nosotros sepamos, pues, en Colombia. Entonces, lo que se planteó fue el diseño de los elementos de mobiliario que iban acompañando, de alguna manera, la propuesta pedagógica. Nosotros para esto trabajamos con una firma amiga, ¿cierto? El latefactoría, con John Arango, que trabajó acá, se instaló en la oficina para trabajar como este tema en conjunto de los muebles, digamos, que iban acompañando a la arquitectura y que iban especializando y dándole también como esa vocación y ese carácter pedagógico como a los espacios. Entonces, por eso, cuando José menciona, bueno, algunos de esos muebles venían como directamente incorporados en la arquitectura como, digamos, en las escaleras, ¿cierto? Cuando una escalera se amplía y se vuelve como un pequeño, una pequeña gradería, ¿cierto? Que puede propiciar, a ver, justamente quedó de última, esta me refería, ¿cierto? Una escalera, digamos, que ampliándola más allá de lo requerido, digamos, por lo normativo, permitía convertirla como en un pequeño teatrino, ¿cierto? Entonces, este es un espacio que no está dentro de los espacios solicitados en el programa arquitectónico, pero que con una operación muy simple, como de ampliar la escalera, esto comienza a ofrecer otras posibilidades en el espacio, como lo que José decía, pues, que este carácter que se pedía cara más hacia el tema como las artes escénicas y esto. Entonces, ese tipo, digamos, de dispositivos, ¿cierto? Este otro también fue parte del diseño, que es esta casita que se puede mover por el espacio, tiene unas ruedas y, digamos, podría ser un escenario móvil, ¿cierto? Que se va como desplazando y permite irlo como disponiendo y creando como, por acá había otra, creo, esta, ¿cierto? Permite ir creando ámbitos como espontáneos, digamos, para este tema como de lo escénico, ¿cierto? Sí. Si os parece, podemos cambiar de imágenes o las que teníais preparadas o otro edificio para seguir desarrollando. Así, no sé, aquí queríais explicar algo con esto, a ver. Porque otro día Iván me hablaba de los principios, cuatro como cuatro principios que manejáis. Cuéntanos. ¿Qué tal, José? Bueno, digamos que de alguna manera nosotros hemos ido como consolidando dentro de ese bagaje en el desarrollo, pues, como equipamiento educativo con unos principios que han, digamos, como nutren de alguna manera, pues, como el discurso sobre los proyectos, ¿cierto? Pues, digamos que eso fue algo que fuimos como descubriendo, tratando de ponerlo como sobre limpio, ¿cierto? Y que, pues, para nosotros ha sido siempre como independientemente del proyecto educativo que llegue a la oficina, sea de carácter privado, público o de gran escala, de pequeña escala, pues, debería estar permeado como por estos cuatro principios, ¿cierto? Entonces, uno son los ambientes multidireccionales, extensiones para el aprendizaje, las escalas del aprendizaje, que, digamos, eso fue importantísimo en estos jardines infantiles y los paisajes educativos, ¿cierto? Obviamente, pues, a medida que avanza, pues, estos principios se pueden ir nutriendo más o apareciendo otros, pero por el momento es lo que hemos ido como consolidando, como parte, como esa base teórica, por así decirlo, pues, como nuestro trabajo. Sí. ¿Puedes desarrollar un poquito, explicarnos un poquito más ambientes multidireccionales? ¿Por qué son multidireccionales? Sí, justamente, ahí sí que nos vamos tornando con esos principios. Entonces, digamos, el primero que planteamos allí, que es el de ambientes multidireccionales, lo que plantea es esta, digamos, eliminar este asunto como direccional del aula, ¿cierto? Digamos, en un ambiente tradicional, se parece más a esto, ¿cierto? Sí. Se recuerda como a este, digamos, esquema de aula tradicional donde el maestro está al frente de los estudiantes, todos ordenados en una configuración como fija, mirando al frente, y el foco de atención es solamente el maestro, ¿no? Si bien que esto puede ocurrir, lo que nosotros planteamos es un poco la disolución de esa idea de ambiente direccional y comenzar a pensar que ya el aula no tiene un único foco de atención que es el maestro, sino múltiples focos de atención cuando comienzan a aparecer metodologías como el aprendizaje por proyectos o el trabajo colaborativo donde los chicos pueden irse asociando, digamos, como en equipos, en grupos, y el aula ya no requiere, entonces, esta condición, pues, como el maestro está al frente, sino que lo que hay es una serie de trabajo simultáneo en el aula y este ambiente, digamos, multidireccional, pues, también comienza a fugarse en el espacio, digamos, a reventar como esos límites convencionales del aula, el aula que está como concebida entre cuatro muros y comienza, y eso tiene que ver con el segundo principio, comienza un poco, digamos, a traspasar el límite del aula, reventar o volver difuso el límite del aula y llevar hacia el exterior los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Entender que no solamente el aula es ese espacio para el aprendizaje, sino que eventualmente los procesos de aprendizaje pueden ir saliendo de ella y colonizando nuevos espacios y, digamos, lo otro, a lo que tiene que ver esto es como con lo que llamamos nosotros en arquitectura sistemas de agrupación, siempre es como, digamos, esos sistemas tradicionales de aulas en hilera, como seriadas, ¿cierto? que tienen que ver más como con esa concepción fabril, se comienza a superar y el espacio empieza a moverse como en múltiples direcciones y a conectarse los distintos ambientes, sea aulas con aulas, aulas con espacios de extensión, aulas con el exterior y comienzan a crear, digamos, un ambiente como más intrincado y que revienta, digamos, como el límite convencional del aula. ¿Y nos vamos al 3? ¿Escalas de aprendizaje? Bien, no sé si José quería como de pronto hablar algo. Bueno, no, digamos que Iván da claridad sobre el primero y el segundo, cierto principio, el tercero en las escalas de aprendizaje que tiene que ver con los, bueno, nosotros cuando estamos trabajando en los jardines infantiles, parte como de esa digamos, base documental fue una, unos textos de Katia Mandoqui, cierto, una mexicana, experta en proxémica y que nos ayudaron a entender ese tema como de que el aprendizaje definitivamente tiene varias, varias relaciones, o sea, para que sea el aprendizaje se pueden establecer varios tipos de relación con las otras personas, cierto, entonces ahí es cuando se habla como de escalas de aprendizaje, cierto, digamos que uno puede aprender individualmente o en una escala interpersonal que es como con otra persona, una escala de carácter como social que son grupos pequeños o grandes o a nivel ya o más macro, pues que tiene que ver como si aprende pues como en relación con el contexto inmediato, cierto, entonces nosotros lo que tratamos es como de posibilitar dentro de la arquitectura que esas escalas se pueden dar, desde la escala individual, cierto, que tiene que ver como con esa idea que un niño coge un libro y lo lea y empieza como a aprender de algunos asuntos a dar también esas posibilidades de las escalas interpersonales donde pueden estar dos niños, dos personas interactuando o ya las escalas de carácter más grupal pues que se pueden generar a través del espacio a través de dispositivos de carácter pues como más más social, cierto, entonces cuando Iván habla de esa arquitectura de código abierto precisamente también se trata como de como de posibilitar diferentes tipos de relaciones, cierto, eso tiene que ver también con las escalas de aprendizaje. Y el tercer, el cuarto punto que serán los paisajes educativos, cierto, sí, los paisajes coeducativos, digamos que coeducativos, sí, esto es una un asunto también que se ha empezado a visualizar, pues yo debo dar claridad que esto no es, bueno, estos principios no es algo que nos hayamos inventado nosotros, digamos que ya hay muchas personas en el mundo pensando esto, pero nosotros pues decidimos como para poder tener como esa base como teórica de nuestros puestos pues decidimos vaciar esto como en limpio. El tema de los paisajes coeducativos, digamos, se trata desde el trabajo sobre las áreas libres, generalmente en los los colegios en Colombia se piensan que las áreas libres están están dirigidas solamente como a una única actividad, cierto, que es como esos canchas polideportivas, cierto, donde se juega fútbol, donde se juega baloncesto, pero lo que hay que entender es que no todos los niños tienen los mismos intereses, cierto, y por lo general cuando un colegio está planteado sí, pues termina, digamos, 22 niños jugando en una gran superficie, cierto, que es estas canchas, y los demás niños en el descanso pues en los corredores sentados o en cualquier espacio minúsculo pues que le pueda posibilitar como este tipo de infraestructura, cierto, entonces digamos que lo que nosotros planteamos es un poco como cambiar esa situación y dar la posibilidad necesaria en libres de que se puedan también ejercer o posibilitar los diferentes intereses del niño, cierto, no solo vinculados como al fútbol, al baloncesto, o al boli, o lo que sea, pero hay niños que les gustan en el descanso leer, jugar, jugar con temas didácticos, no sé, interactuar con sus amigos, cierto, entonces vamos que eso es lo que en síntesis pues tratamos como de vincular a través de esos paisajes educativos que tal como aparece en el gráfico pues es algo que también es susceptible a que se trabaje topográficamente, cierto, o sea, se traduzcan desniveles, buscando escenarios, buscando también otra manera como de interactuar con el espacio que no sea también como una superficie completamente horizontal. Bueno, me parece que estos cuatro principios nos aclara mucho vuestra forma de trabajar y nos ayuda a reflexionar sobre los espacios de aprendizaje para la infancia que, bueno, como tú dices, habéis absorbido pues el trabajo que mucha gente en el mundo ya lleva tiempo estudiando esto y quiero destacar aquí en Bogotá a Carlos Benavides, ¿no? Con su, todo su trabajo, 40 años de trabajo, libros sobre la, ¿cómo lo llama él? el hábitat escolar. Tenemos una pregunta de Fabiola Uribe que es profesora de Historia de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y directora de Lunárquicos que hace taller y enseña arquitectura en la infancia y Fabiola conoce vuestros edificios, los ha visitado. Buenos días a todos. Quisiera saber cómo los arquitectos, bueno, ¿qué aprendieron de esos diálogos con la asesora pedagógica, ¿no? Que habéis hablado antes cuando diseñabais las escuelas infantiles. ¿Qué aprendisteis de ellas? ¿Qué añadió a vuestra visión? Bien, yo creo que uno de los temas como principales es que, como José mencionaba hace un rato, parte de esto ha sido un proceso también de aprendizaje nuestro, ¿cierto? de ir descubriendo como muchas maneras de aproximarnos a esto. Esos cuatro principios que hablábamos ahora de ambientes multidireccionales, de escalas de aprendizaje, de paisajes educativos, si bien pues los veníamos como trabajando, los veníamos incorporando en los proyectos, probablemente hasta esas reuniones de trabajo con ellas y el desarrollo mismo de estos proyectos nos permitir poniendo como limpio esas ideas, ¿cierto? Ir como clarificando estos cuatro, estos cuatro principios que además siempre tenemos uno que vemos como agregar allí un quinto principio que es la idea de aula como soporte. Justamente en el jardín, en los jardines infantiles que desarrollamos como parte de este concurso de ambientes de aprendizaje del siglo XXI, se planteaba esta idea de que el aula funcionaba como un soporte capaz de recibir componentes o dispositivos flexibles, ¿cierto? Estos muebles que mencionábamos ahora que son los que en últimas tienen la capacidad de ir especializando el espacio y de irlo perfilando digamos para unas determinadas actividades. Ese tema digamos de las escalas de aprendizaje que José se refería ahora, ¿cierto? Pueden ir pensando cómo la arquitectura tenía que ir propiciando diversas escalas para que se pudieran dar relaciones en esos diferentes digamos como momentos o asociaciones, ¿cierto? Desde lo individual a lo grupal a lo interpersonal a lo más colectivo a lo más social. Yo creo que en parte el trabajo con con nuestra asesora nos ayudó un poco justamente como a clarificar, ¿cierto? A poner como el limpio estas cosas que veníamos trabajando probablemente más desde la intuición y en que comenzaron ya digamos a formalizarse como de manera más más clara en los proyectos. Yo una cosa una cosa que quisiera completar Jorge cortamente es que de las de un asunto que que Iván lo dijo también pero pero que me parece que es importante recalcar como estos aprendizajes que uno tiene como arquitecto cuando trabaja con con otra persona que está fuera de la de su disciplina es que efectivamente las pedagogías van a otra velocidad van a otra velocidad que la arquitectura lamentablemente se ha quedado congelada ¿cierto? En un trabajo ideal en temas de equipamientos educativos es que ojalá siempre estuviera como este acompañamiento pedagógico durante el proceso de diseño ¿cierto? Lamentablemente no se tiene pero pues uno si comprende que ambas pues como que ambas disciplinas deberían estar en una conversación como muy constante desde el principio más si se quiere pues apostar por una infraestructura como algo de buenas calidades Bueno me parece fundamental ¿qué aconsejarías por ejemplo a las administraciones cuando hacen un concurso para que este acompañamiento este diálogo entre pedagogía y diseñadores fuera más prolongado hasta el final hasta la ¿qué sugerencia les darías a las administraciones? No pues sugerencias yo creo que es como que se puede dar pues no sé pues nosotros tuvimos la fortuna de que un concurso se nos digamos se nos obligó contractualmente a hacer eso ¿cierto? Pero el resto de concursos que nos hemos ganado o otro tipo como de aproximación al expuesto no ha sido posible pues porque no lo exigen ¿cierto? Y no lo ponen y no lo ponen en valor también ¿cierto? Pues efectivamente si vos crees que haya dentro del equipo de trabajo una asesora o una experta en pedagogía pues lo tienes que pagar ¿cierto? Entonces pues y muchas veces no es así ¿cierto? Pero digamos que yo creo que afaunsejaría pues ojalá lo posible pues cuando salgan concursos públicos solicitaciones o lo que sea pues se pueden incorporar ¿cierto? Obviamente eso también va a requerir de que la misma entidad ¿cierto? esté abierta a la como a los aportes que esta persona haga Sí porque yo por ejemplo yo creo que lo bueno si me permitís también si una alcaldía lanza un concurso debería también a lo mejor poner una persona al proyecto ganador para que experto en pedagogía por ejemplo si lo ganáis en Bogotá alguien de Secretaría de Educación de Bogotá experto en pedagogía que os acompañara en el porque conoce mejor la realidad pedagógica y social de Bogotá ¿no? y eso no suele ocurrir me parece bueno no lo digo solo en Bogotá me parece que hay muy pocas partes del mundo ¿no? Fabiola Uribe dice a lo largo del desarrollo del proyecto proceso ¿se sumaron a este proceso el cuerpo docente o los niños? cuando ganáis un concurso los docentes o niños o estudiantes que van de la zona del barrio de la ciudad ¿han dialogado con vosotros alguna vez? No en esto si hay que ser muy honestos Jorge y es que los procesos desafortunadamente los procesos contractuales de este tipo de contratos exigen unos tiempos que muchas veces son realmente casi que difícil cumplirlos de entrada y te ponen a diseñar un equipamiento de estos en seis meses o menos incluidos los procesos de curaduría que se llevan mucho mucho tiempo y toca ir a unas velocidades muy muy aceleradas yo creo que sería muy importante tener la voz de ellos lo que sí lo que sí hacemos nosotros es que una vez construidos los colegios nosotros no solemos como abandonar la arquitectura pues digamos a su suerte sino que si tratamos de estar en contacto con las instituciones ir a hablar con los docentes con los directivos ver nosotros de primera mano muchas veces nos vamos con todo el equipo de diseño a ver cómo están funcionando los espacios tratar de hacer videos hacer registro hablar con la gente hablar con los niños con los profesores y tener con esto una retroalimentación que pues podemos usar en siguientes proyectos desafortunadamente no se da de manera tan sincrónica como uno quisiera pero sí creemos que es importante para todo el que esté en este mundo del diseño de los ambientes de aprendizaje sí hacer un acompañamiento y un seguimiento y ver qué pasa con el espacio yo creo que uno tiene que ser humilde y saber que puede equivocarse entonces hay que ir con mente digamos abierta a poder leer cómo se está comportando el espacio y evolucionar justamente los proyectos hacia adelante ahora deben quedar unos 20 minutos de conversación si os parece nos mostráis algunos colegios o escuelas infantiles que habéis diseñado o estáis diseñando nos apoyamos en la página ¿te parece? sí, sí como queráis en la página de la web FP Arquitectura sí ajá bueno pues uno de ellos que podríamos ver este sabemos que tú lo visitaste que es el colegio Rogelio Sarmona ¿cierto? sí, sí, sí que obtuvimos por concurso público es una infraestructura de una escala bastante grande es un colegio para 1.600 estudiantes el otro día conversábamos sobre sobre hasta qué punto digamos sería ideal ¿no? una infraestructura como estas esto es lo que en Colombia llaman megacolegio ¿no? así es así es y bueno uno digamos para nosotros es difícil también como arquitectos pues llegar a la secretaría y decirle no, no no estamos de acuerdo con hacer un colegio de 1.600 nos estábamos diciendo yo lo contraté para que me haga un colegio de 1.600 estudiantes ¿cierto? claro lo que sí es que procuramos entonces generar por ejemplo en este en este colegio lo que planteamos fue generar un concepto que nosotros hemos denominado comunidades de aprendizaje lo que intentamos es crear como pequeños recintos o pequeñas digamos que los chicos de acuerdo a sociedades de aprendizaje puedan reconocer unos límites en sí mismos y generar dentro de esos límites unos espacios de interrelación para que esas comunidades se vayan como fortaleciendo ¿cierto? entonces eso lo digamos lo lo vamos lo hemos ido como incorporando allí bueno temas como este ¿no? la cuando hablamos ahora de esa posibilidad de extensión de los ambientes de aprendizaje y esa posibilidad con flexibilidad una de las reflexiones que planteábamos era como por ejemplo el espacio un espacio como el auditorio que son espacios que son muy estáticos que muchas veces los colegios ni siquiera les gusta usarlos mucho porque hay elementos susceptibles de año que son costosos aquí lo que hicimos fue plantear un auditorio 50% plano para que permitiera que esto pase un aula más en otros en otros momentos la gradería está completamente hecha en una en unas alfombras blandas que permiten o sea no hay silletería en absoluto sino que se permite que los chicos puedan tener allí distintas posturas del cuerpo ¿cierto? nuestra condición como rígida de estar como mirando siempre al frente sino este asunto y en dispositivos como esta puerta que permiten en los momentos de pues en otros momentos diferentes al uso digamos específico del auditorio abrir ese espacio y poder por ejemplo también tener un público fuera del ampliando la capacidad fuera del auditorio o simplemente integrarlo ¿cierto? para permitir otras dinámicas esto es un poco también como poner a ejemplo esos espacios de extensión ¿cierto? cuando decimos reventar el límite del aula y permitir que en un día soleado ¿cierto? el profesor o la profesora puedan sacar del aula como estas actividades que por acá bueno hay otros ejemplos unas veces son hacia el exterior otras veces hacia el interior ¿cierto? y comienza a generarse este asunto como de realmente reventar ese límite del aula llevar como actividades hacia fuera no sé José si querés que hablemos como sobre los rurales si los rurales digamos que es otro tipo como de proyectos el acercamiento es distinto ¿cierto? aunque pues se trata siempre como de la implementación como el mismo principio de trabajo pero pero lo interesante de los colegios rurales o esas escuelas rurales es que tienen un factor que nos parece interesante y es que uno tiene que pensar mucho como en hacer muchas economías de medio ¿cierto? o sea pensar mucho también en la parte tecnológica como resolver ciertos temas técnicos porque pues la la ruralidad Colombia es principalmente un país muy rural ¿cierto? pero esa ruralidad ha sido olvidada durante muchísimos años entonces no se olvido ha llevado pues a que ciertos territorios estén muy alejados de los cascos urbanos entonces allá dificultades de acceso dificultades también en temas como de de transporte entonces es realmente como difícil pero sin embargo pues ha habido un interés creciente por sobre todo por fundaciones de empezar como hacer ciertas intervenciones en estos territorios y a nosotros nos han buscado pues como varias fundaciones para que hagamos intervención sobre todo en la costa del Caribe en Colombia esa es una de ellas se llama Daniel Ho digamos lamentablemente no se hizo completa era una escuela de como dos mil metros ¿cierto? que tenía un grado de deterioro grandísimo ¿cierto? nosotros nos llamaron a hacer un diagnóstico a decir como que partes como algo así como vaya con diagnóstico y dígame qué partes pueden mejorar pues nosotros fuimos hicimos el diagnóstico y dijimos no se puede mejorar nada o sea están en unas pésimas condiciones hay que demoler todo entonces digamos que fue un proyecto bastante luchado porque fue un proyecto de largo aliento casi cinco cinco años buscándole recursos a través del ministerio de educación de las diferentes de las entes gubernamentales de la zona y no nada hasta que al final pues como que hubo solo recursos para hacer estos dos digamos esos dos bloques y bueno digamos que ahí hay un asunto también importante y es que estos grandes saleros esta zona donde está la escuela el Jóo es una zona donde hace bastante calor entonces también el reto era cómo se generaba sombra cómo se generaba ventilación cruzada cierto sin que las aulas tuvieran cierto confort climático sin ayudas mecánicas porque obviamente pues es una escuela que queda muy lejana del casco urbano entonces no tiene acueducto ni alcantarillado la electricidad es intermitente entonces ella tenía que ser un poco tenía que ser muy autosuficiente cierto entonces digamos que también que ahí hay como un otro reto incluido dentro de estas propuestas de escuelas rurales José y ahora estáis diseñando escuelas para el Magdalena me parece ¿no? como como y ahora tenemos un proyecto que nos parece muy bonito que es estamos haciendo 11 escuelas en el Magdalena cierto digamos en la zona sur y en la zona norte del departamento del Magdalena y bueno digamos que en principio nos buscaron para hacer como unos prototipos pero hay unas uno llega con un prototipo hasta donde puede cierto porque hay unas zonas que tienen ciertas condiciones similares entonces si se puede pero hay otras que definitivamente pues se tienen que hacer asuntos más particulares el caso de ellos una escuela que estamos haciendo en un lugar creo que único no sé si decirlo en Colombia en el mundo que es en una cien la cienaga grande en la cienaga grande en Magdalena y en toda la mitad de la cienaga hay una población que llama Nueva Venecia cierto que nosotros inclusive decimos que es más acuática que la misma Venecia en Italia cierto porque esta es completamente acuática o sea no tiene para ir de una casa a otra tenés que ir en una pequeña lancha o nadando cierto entonces ahí hay como otro también como otros retos digamos ahí hay un reto interesante como hacer una escuela sobre una cienaga cierto con pues con madera cierto con otro tipo como de materiales que nosotros acá en Colombia de pronto no tenemos tanto dominio como lo pueden tener de pronto otros países como Chile o no sé o Argentina pues acá en Colombia Prima como otro esta técnica cierto pero ha sido muy interesante o sea estos son prototipos que a lo mejor se hacen construyen muchas partes o tal vez poco ¿cómo será esto? no concretamente en Magdalena pues digamos que tenemos un prototipo más bien como de agrupación lo que hablaba ahora nosotros somos muy de trabajar con 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 sistemas cierto o sea tenemos un módulo básico y vamos generando los sistemas de carácter abierto que de alguna manera se adaptan como a las diferentes condiciones del lugar claro eso se puede dar cuando hay unas digamos condiciones muy parecidas entre un lugar y otro entonces digamos que acá en el Magdalena si ha habido la posibilidad de generar unos prototipos de agrupación pero aún así dentro de ese paquete de escuelas hay unos casos particulares que no se pueden prototipar cierto entonces digamos que también el asunto también porque un poco bueno acá en Colombia definitivamente cuando son proyectos públicos también los tiempos depende mucho de los tiempos políticos pues también el asunto es cómo eso también se construye rápido cierto perdona José y por ejemplo en estos colegios rurales de Magdalena el material que usaréis de construcción serán materiales locales es posible o qué material usaréis los materiales concreto ladrillo no en el Magdalena estamos utilizando básicamente digamos bloques de concreto cierto un poco parecido a lo que están viendo ustedes con el juego porque nosotros si tenemos una situación pues o sea o tenemos en la oficina una reflexión bastante particular frente a lo rural cierto por lo general se insiste mucho como en trabajar como con material de la zona cierto entonces empiezan a trabajar con goadua con maderas pero también hay otra situación y es que esas infraestructuras cuando se hacen básicamente nunca se le vuelven a hacer mantenimiento o sea cuando nosotros visitamos las escuelas del Magdalena había escuelas que se construyeron hace 30 años y nunca les habían hecho mantenimiento entonces si hay un si hay un asunto me parece que como ético en ese ejercicio y es que uno debe hacer escuelas que resistan ese bajo mantenimiento en el tiempo cierto o sea que sean como arquitecturas muy duras frente a los frente a las inclemencias que le pueden generar pues como el tiempo y el clima entonces le apostamos sí como a materiales que sabemos por comprobación que obviamente pues se van a mantener el concreto el bloque cierto sí sí muy buena reflexión sí sí Jorge y agregar algo o sea pues esto que José se refiere nosotros lo hemos denominado como arquitectura de huesos cierto también es una arquitectura como muy elemental cierto que además en los presupuestos no te puedan quitar nada porque es que esa es una realidad también con la que nos encontramos todo el tiempo y es que se trabaja con presupuestos muy apretados y cuando la arquitectura no es esencial y tiene digamos elementos como superpuestos a ella te lo terminan eliminando entonces acá por ejemplo todo todo es todo se requiere para que para que funcione o sea no se le puede quitar un elemento nosotros también procuramos es vincular siempre la mano de obra local eso sí nos parece supremamente importante y es que las comunidades esto es una oportunidad también de generar empleo la comunidad y que la comunidad lo sienta como propio entonces si se buscan técnicas constructivas digamos de baja tecnología que permita vincular a a la gente pues del común en la población a los proyectos de construcción y pues eventualmente si hay si hay casos en los que se en los que se busca digamos incorporar elementos materiales de la zona por ejemplo en este que es el juego que estamos viendo en pantalla si ves los cielos falsos esto fue un proyecto que se hizo para la fundación Argos que es de concreto pero Argos en esa zona del país tiene son plantaciones de teca la teca es una madera muy fuerte muy resistente y no requiere tanto mantenimiento y la utilizamos en los cielos falsos para poder dar un poco de confort acústico cierto como en estos en estos espacios aprovechando que era un material disponible en la zona y que la fundación tenía acceso a él porque es un material que normalmente es muy costoso pero gracias a que la fundación tenía digamos esa posibilidad pues se pudo se pudo incorporar y bueno hay otros casos como el que contaba ahora José Nueva Venecia donde tienes que trabajar con madera y son las maderas muy tienen que ser de la zona porque si no el lugar empieza a rechazar esa arquitectura a raíz de lo que decís ahora hay un comentario de la persona Gap Marín que bueno es largo ahora os lo leo obviamente habla de una realidad no se refiere a vuestros edificios obviamente dice en Bogotá Medellín y Barranquilla se han realizado grandes avances en el desarrollo de infraestructuras con los espacios más amplios articulación con la ciudad etcétera sin embargo muchos de ellos siguen teniendo una apariencia antivandálica y carcelaria por el uso extensivo de concreto techos a la vista materiales muy sórdidos digo esto si se consideran cuenta que el espacio es de aprendizaje y para niños ¿por qué se sigue alimentando esta tendencia? ¿está detrás de esto que las concreteras auspician los concursos? bueno es un comentario pregunta muy subjetivo pero sí que obviamente a ver y José pues me me complementará realmente nosotros tratamos de utilizar materiales también que establezcan un cierto vínculo o cierta relación con el lugar el tema del concreto acá tiene que ver también con un asunto climático realmente el uso del concreto que utilizamos aquí es porque es un material que tiene una buena inercia térmica y transmite como algo de frescura digamos como a los espacios hablo de este caso en particular pero tenemos otros proyectos como todos los en general los colegios que hemos desarrollado en Bogotá el colegio Rogelio Salmona el colegio de la felicidad que estoy en este momento utilizamos el ladrillo cierto que es un material que digamos construye una atmósfera cálida cierto que ayuda como a producir una luz una luz cálida como en el interior de los espacios y que como decíamos también está vinculado a una sabiduría constructiva como en la mano de obra local cierto en Bogotá pues hay una tradición con el con el uso del ladrillo que pues procuramos como aprovechar acá y digamos se vuelve un material que le pueda aportar digamos como un poco más si bien puede dar este asunto como de resistencia en el tiempo pues sí que puede generar también como calidez dentro de los espacios sí, sí he visitado también este colegio es uno de mis favoritos entre los vuestros ya faltan muy pocos minutos me gustaría que nos enseñara esto que llamáis como es parques educativos que habéis hecho por Antioquia porque no es exactamente centros de educación obligatoria sino más bien centros culturales sí son como pequeños equipamientos de educación no formal cierto digamos que ahí lo que se que lo que se buscaba era que se abriera como unos como programas vinculados como al Sena cierto como a la aprendizaje como de algún oficio en esos pequeños municipios cierto que fueron como 40 en el departamento de Antioquia pues Iván y yo hicimos el de Uramita y el de y el de Venecia pero pero igual pues o sea digamos que también había otras búsquedas nutrínicas cierto o sea Uramita también hace mucho calor entonces se buscaba como esta pergola para que genera cierto confort sobre los espacios dos libras que se que se proponían cierto o sea el tema pues como como lo como lo ha notado Jorge pues nosotros el tema no es solo hacer aulas sino también como le damos algo como a la ciudad cierto o sea una pequeña plaza una terraza pública cierto la arquitectura pública siempre debe darle algo a la ciudad cierto y eso es lo que nosotros indiferentemente el proyecto sea educativo o no pues siempre tratamos de hacer algo que es muy muy interesante de este par de proyectos es que justamente ese límite entre digamos infraestructura y comunidad se logró volver como muy difuso ¿no? como mostraba José en el de Uramita esta plaza que se abría a la comunidad acá por ejemplo en el de Venecia se dio acceso a una terraza que es completamente pública y que permite tener como una relación digamos con el entorno para ellos es muy importante la geografía los cerros cuando hacíamos en esto sí que tuvimos la posibilidad fue muy interesante también de trabajar con la comunidad se hizo unos talleres unos talleres pues con la comunidad para para trazar unos imaginarios escuchar sus necesidades aquí sí hubo digamos esa posibilidad un poco de vincularlos en el proceso no siempre se da ojalá siempre se pudiera pero realmente fue muy muy enriquecedor fue muy muy enriquecedor escuchar a la comunidad y hacerlos parte digamos como del proceso bueno sí aquí bueno está claro en estos parques educativos la relación con el espacio público es mucho más fluida y abierta que que en los centros de educación obligatoria que la propia normativa impide pero muy bien Laura si podemos volver a las caras ya para finalizar si Fabiola Uribe dice me encantó el trabajo su compromiso profundidad interesante resultados formales lo del mantenimiento es una responsabilidad responsabilidad de la administración pública incluirlo en planes de sostenibilidad bueno pues nos podéis decir bueno yo también sé que habéis hecho otros tipos de proyectos con el ejemplo en Bogotá una cosa gigantesca que se llama centro de felicidad que es un espacio para hacer deporte y actividades culturales con la alcaldía no sé de todo como hace todo despacho de arquitectura pero aquí nos hemos centrado más en el tema de la infancia ¿habéis diseñado alguna vez espacios públicos pensando en la infancia? o sea solamente el espacio plazas parques por curiosidad bueno no no hemos tenido como todavía esa posibilidad se trata en los proyectos con este este tema de los paisajes coeducativos de incorporar como esa posibilidad de entender que también el espacio exterior tiene ese potencial de convertirse en espacios de aprendizaje infortunadamente muchas veces los presupuestos comienzan recortando el urbanismo y recortando digamos como el tema de los espacios exteriores y por eso a veces todavía se queda un poco corto estamos como en esa lucha también de descubrir cuál es como la manera de lograrlo con los presupuestos que a veces hay que hay que trabajar sí, sí claro eso tiene que ser iniciativa de las alcaldías ¿no? pensar en espacios públicos aptos para la infancia o para la juventud bueno pues ya llevamos a 59 minutos 19, 20 segundos ya es el momento de acabar muchísimas gracias a Iván Forjón y José Puentes FP Arquitectura que están en Medellín que nos han mostrado parte de su gran trabajo en el diseño y construcción de escuelas y jardines infantiles muchísimas gracias a Laura Munizaga editora de Arca que está en Buenos Aires y yo Jorge Rayo me despido desde Bogotá hasta el lunes que viene chao que está en Medellín 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 Gracias.